Es verdad lo que te dijimos. Vicky no está embarazada. Roberto te quiere. Roberto se va a Buenos Aires porque tú no le crees. Y las posibilidades de reconciliación son mucho más remotas si Roberto se va. ¿Qué puede hacer un hombre desesperado en Buenos Aires? Pasarlo regio. Tú lo has dicho. Y quizás lo pasa demasiado regio. Laura, ¿por qué no te vas volando a la oficina y le dices que quieres hacer las paces con él? ¿Qué quieres tú que le pida disculpas yo? ¿Si él es el culpable? Pero si está pedido como otras veces. ¿Qué más quieres? Lo que pasa, Arturo, es que con los años nos hemos llenado de... de mañas y manías de solterona. ¿Verdad, Emma? Lo que pasa es que somos un par de solteronas mañosas, ¿no es cierto? Es cierto, Georgina. Es cierto. Muchas gracias por recordármelo. ¿Sabes una cosa? Deberíamos casarnos. Me parece una estupenda idea, pero... creo que íbamos a tener que esperar un tiempo. Sí, sí, en cinco o seis meses. ¡Mauricio! ¿Qué te pasa? Es que ya no estoy tan seguro de desear la muerte de Cristian. Qué bueno. Tiene los dedos verdes. ¿El informe? ¿Leíste el informe del dentista? Sí. ¿Tenía una muela quebrada? Mamá, ella decía en la carta que había ido al dentista. Me cuesta desimular. Yo por mí te estaría besando. Ni soñar. Soñarla, ¿por qué no? Es entretenido pensar en el día que sea posible. Que será posible. Es entretenido. Pero me siento bien culpable por estar haciendo nada. Así que en cuanto la tierra esté lista, yo me voy a poner a plantar. ¿Te gusta este departamento? Sí, mucho. Tendrían que ir a usted. No, tu madre no se va a mezclar en algo así. Ni lo sueña. Pero yo ya estoy mezclada. A mí no me importa. ¿Y si llegamos tarde y Cristian está muerto? ¿Qué nos podrían decir? Por favor, no se pongan paranoicos. Llamemos por teléfono. No, no, no. ¿Y si Cristian no nos reconoce la voz? Bueno, ¿qué importa? Es para salvarlo, ¿no? Es ella. Llegó. ¿Quién? La bruja. Hola. ¿Cómo le va, mi linda? Muy bien, muchas gracias. Usted es... Marina. Aquí sí que hay problemas, ¿ah? Pero supongo que usted podrá solucionarlo. Algunos. Matilde, se me quedó el chaleco arriba. Voy a buscarlo. Bueno, nosotros te esperamos la camioneta. Sí, no me demoro nada. ¿O estás seguro que venías con chaleco? Ya van. Ya van. Perdón, se me quedó un chaleco. ¿Un chaleco? No veo nada. No. Parece que aquí no está. A lo mejor se me quedó en la terraza. Ojalá no se me haya caído para abajo. ¿Eh? ¿Y qué está pasando allá abajo? ¿Dónde? No veo nada. Permiso. ¿Hola? Apuesto que no me esperabas. Esto tampoco lo esperaba yo. Tiene algo especial tu mirada en la tarde. Cuando esperas con ansias que yo llegue a ti. Tiene algo especial, el aroma en tu calle, la sonrisa en tus labios, que me hace feliz. Tiene algo especial todo aquello que sirve, lo que inspira mi vida y mi amor para ti. Tiene algo especial, tu presencia en mí. Tiene algo especial, lo que siento por ti. Mi vida entera es solo para ti. Tiene algo especial, ese brillo en tus ojos, que lo forman los sueños que tienes para mí. Tiene algo especial, lo grandioso que es esto, el vacío que siento cuando estoy sin ti. Tiene algo especial, todo aquello que es simple, lo que inspira mi vida y mi amor para ti. Tiene algo especial, tu presencia en mí. Mi vida entera, es solo para ti, mis horas muertas, si hoy viven es por ti. Tus caricias me envuelven con toda su paz, y mi cuerpo desata su gran libertad. Tiene algo especial, lo que siento por ti. Pensé que ya lo sabía. Si no, habría tenido la gentileza de avisar. ¿Saber en qué? Que estés viva, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? A mí no me metas en nada, no tenía idea. ¿Te das cuenta que estuve a punto de matarlo? Ahora recién. Y lo iba a hacer por ti. Porque creí que Cristian te había asesinado. ¿De qué estás hablando? Ah, así que por eso estabas tú aquí. Por suerte llegué a tiempo, ¿no? Algo que salga bien. Estás viva. Así parece. Pobre Cristian. Yo pensé que tú te habías dado cuenta de todo. Que lo habías adivinado. Eso significa que soy mucho más idiota de lo que creías. Te sepulté en el mar. Llegué la... La urna al paraíso y te eché en medio de la bahía. Debe ser. Debe haber sido terrible para ti. Muy emocionante. ¿Pero qué diabos hiciste? Perdón, no quise gritar. Disculpa, Juan Pablo, pero necesito hablar en privado con Aurelia. Ha sido un gusto verte, Juan Pablo. Adiós. No entiendo. No entiendo por qué lo hiciste. A ti no debería importarte nada de lo que yo hago. Tuviste una oportunidad y la perdiste. Para ti sigo estando muerta. Después hablamos, Juan Pablo. Sí. A mi hermana le va a fascinar la noticia. No le digas nada, Matilde. ¿Cómo no se lo voy a decir? Sí, tienes razón. Si no les importa, claro. Preferiría que todo esto se mantuviera en secreto por el momento, claro. Juan Pablo, Juan Pablo. Hola, papá. Parece que tenemos reunión familiar. Juan Pablo, 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 Juan Pablo Perdóneme que le insista, mi hijita Pero esa muerte de la cual usted habla ¿Ya se produjo? No sé Pero es igualmente inevitable Es que nosotros tenemos un amigo en el hospital Si supiera más se lo diría, señora Gregoria A veces cuando no puedo dormir salgo a mirar las plantas Y a veces escucho pasos de algo invisible por los senderos Y pienso que es la muerte Entonces me siento a esperar un buen rato No quiero que la muerte me encuentre acostada Es muy convencional, ¿no es cierto? Si le hubiera pasado algo habría sido exclusivamente culpa tuya Ay, no seas tonto, Mauricio Yo pensé que ustedes lo sabían Es que salió una foto mía en una revista ¿Ah, tú crees que aquí se leen las revistas griegas? Si no era en Grecia Era en Roma Y no era con cualquier persona Oye, me da lo mismo que hubiera estado con Marcelo Mastroianni Ay, ay, hasta tranquilízate, Mauricio Mira, tú te vienes con nosotros al tiro ¿Entendiste? ¿Por qué? Esta es mi casa Sería mejor que te fueras con ellos ¿No te alegra verme? Para mí estás muerta y sepultada Lo que pasa es que está enamorado de mi hermana No me digas ¿De la Matildita? Me cambiaste pronto, ¿eh? Supongo que por alguien mejor Es a tus padres a los que tienes que explicarle lo que hiciste No, amiga, a mí no me interesa Oye, estás realmente furioso Ni siquiera tienes sentido del humor Pensé que te alegraría volver a verme Pero claro, ahora te sobro Como estás enamorado de Matildita En todo caso, cariño Tenemos cosas legales que arreglar Voy a llamar a tu madre para decirle que estás aquí Ay, papá, por favor Dile, dile que fue una equivocación, un error Fue una acción vergonzosa de tu parte Y no me diga que usted no lo sabía No entiendo cómo puede alguien prestarse Para una cosa tan imbécil Mire, don Vicente, estoy cansado de cargar con problemas ajenos, ¿ah? Esto lo planeó ella sola ¿Cómo iba a salir de la cabaña cuando se incendió? Claro, si no estaba ahí ¿Tú te das cuenta de lo que va a pasar cuando se enteren? ¿Te das cuenta o no? Vas a tener que indemnizar al hotel Pero por favor, no tiene por qué enterarse ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, tú me tendrás que ayudar Para eso eres mi marido Legalmente hablando, claro ¿Aló? ¿Adiela? Radu, ¿sabes? Yo creo que mi hermano se va a demorar un poco Porque se debe haber quedado conversando Algún problema con nuestro cliente Así que... Si quieres te vas nomás ¿Mm? Sí, de él lo hablo Hasta mañana Hasta mañana y gracias por todo ¿Qué se hace en un caso así? Supongo que ahora entenderás Por qué me olvidé tan pronto de tu hermanita Entiendo que el matrimonio de ustedes Haya sido un fracaso Entiendo cualquier problema de este tipo Pero lo que no entiendo Es por qué nos mentiste a nosotros Y por qué toda esta comedia Y esa carta en que te hacías la mártir Ay, papá, eso era verdad Aurelia Casi me pegaste, ¿no? Casi pegar es distinto a pegar Además, habría sido justificado, ¿no? Y el informe del dentista El ruso es el... ¿Tú y él? Ay, por favor, Cristian No me parece que sea el momento De hablar de esas cosas, ¿no? A mí me parece Y es bueno que tu padre se entere De lo que pasó Que sea delante mío, por favor Porque si no eres capaz De inventar cualquier historia Ay, nos aburríamos juntos, ¿no? Además, lo de Ronald Hasta un ciego se hubiera dado cuenta ¿Qué haces aquí? ¿Por qué volviste? Bueno, tenemos cosas que hablar Parece que no escogí El mejor momento para llegar Perdón, perdón Perdón, linda, preciosa Lo que pasa es que usted es muy parecida Casi idéntica a Aurelia Echandi Señora Echandi, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Bueno Eso es todo lo que puedo hacer, señora Gregoria Y ojalá resulte Claro que va a resultar Los primeros días va a ser un poco difícil Lo peor puede pasar muy luego Dentro de esta semana Pero después van a estar muy bien Cuando usted dice lo peor Es una o varias cosas Es de esperar que sean varias Para que no sea tan terrible Ay, perdóneme, mi linda Pero le voy a dar un consejo Usted como bruja Tiene que ser más estimulante Pero como es tan joven Larga su verdad a lo bestia Y yo le ruego, por favor Que tenga un poco Un poquitito así De hipocresía Con una persona Tan asustada como yo Pero usted es fuerte Sí, pero Estoy cansada Y tengo miedo Sí, pero es fuerte Y es una ventaja muy importante Entonces ¿Serviré para algo todavía? No parecen estar muy contentos De volver a verme ¿Cómo no vamos a estar contentos? Estamos muy contentos Lo que pasa es que... Es que... No va a tomar un tiempo Entenderlo Claro Lo decía por ti, papá Estoy muy contento Pero que le apena Que no hayas pensado en nosotros Ni en el efecto Que iba a producir tu mentira Ay, papá Después te lo voy a explicar Ahora hay mucha gente Creo que lo dice por nosotros ¿Vamos, Paula? ¿Se ha llegado Roberto? No sé No lo he visto ¿Qué tía le puede decir Que vaya a la casa? Sí, claro Laura Seguro que no lo decía por ti Lo que pasa es que son asuntos personales No, se entiende No, perfectamente Me alegro Y me alegro mucho que estés Que estés de vuelta Y... Y tan saludable Y eso Chao Chao Si se enteró Laurita la buena Esta misma tarde todo Santiago lo sabe ¿Y qué esperabas? Bueno, esperaba encontrarme sola contigo Y poder conversar Eso es muy fácil ¿No dijo que se iba a ir con nosotros? Está en su casa, ¿no? Papá, espéreme porque yo iba a ir con ustedes ¿Y tú? ¿Todavía aquí? Ni siquiera me avisaste que te ibas a casar Por Dios Hace un par de meses te daba exactamente lo mismo ¿Tanta preocupación de repente? Bueno, tú misma dijiste que... ¿Que todo se había arreglado? Sí Dejé de quererte y se acabó Adiós, Juan Pablo Esto no me gusta nada ¿Te das cuenta que no está bien, no? Está nerviosa Está loca Tan sencillo como eso Loca Vi que la jardinera del living estaba llena de plantas Es lo único que has cambiado, ¿eh? ¿Qué tienes que decirme? Esperaba otra cosa ¿Qué? No sé Que lloraran o que se rieran O las dos cosas juntas No es bien Me habría bastado con que me dijeras que no me querías Hubiera sido mucho más fácil Tú no me conoces No En absoluto Nadie me conoce Y no soporto la idea de que alguien sepa cómo soy Puedes estar tranquila No soy curioso Ya me di cuenta, lindo Soy estúpido Soy simple Así que, por favor Dímelo todo como para estúpidos, ¿ya? Ay, Cristian Tengo ganas de fumar Tráeme la cartera que se me quedó en el living Y un trago, por favor Así no sufro ¿Para qué sufrir? ¿Qué pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? Algo increíble Bueno, pero... Pero dímelo, güey Espero que no estés muy enamorada de Cristian ¿Por qué dices eso? Acabas de perderlo ¿De qué estás hablando, Juan Pablo? Aurel está viva Viva Disculpenme Atiéndanse solos, por favor Al comentar los ánimos, no debería tomar trago, Cristian El trago es para Aurelia Ella no toma Papá, por favor Por lo menos en mi presencia, nunca Bueno, ahora tampoco está en tu presencia ¿Crees que no lo educamos bien, mamá? Ya es muy tarde para preocuparse de eso Debo haber estado muy equivocado en todo No, estabas dolido, estabas dolido con la gente Me estafaron por confiar en los demás y... Nunca confié en nadie Nunca Nunca No te entiendo ¿Qué quieres decir? He sido injusto Eso se paga Nunca ha sido injusto, papá Conmigo nunca ha sido injusto Ni con Aurelia Por favor Esta es una comedia No sufras No sé qué cara poner No sé qué sentir Qué pensar Si quieres que te diga la verdad Eras más feliz antes de que volvieras Eso es evidente Y yo también ¿Quién iba a pensar que una simple fotografía Lo iba a echar todo a perder? Bueno, ¿y? Te enamoraste del ruso Es el dentito ¿Y después qué? Mejor dicho Él se enamoró de mí Era tan imaginativo Tenía unas ideas loquísimas Toda esa farsa de... De la cabaña Del incendio Fue toda idea de él Me hacía reír mucho La verdad es que pensamos Que sería más fácil Que yo pasara por muerta A toda la lata De la separación De los trámites La gente Además, como tú eras tan católico En resumen ¿Te acuerdas cuando... Ese día cuando bajaste al pueblo? Bueno, ese día Él se las ingenió para... Para entrar a la cabaña Y... Y... Y conectar los cables Hacer un cortocircuito Para... Para simular el incendio Puso un líquido Que se llamaba Algo así como... Colidón Ponte tú Colodión Colodión Exactamente Y resultó perfecto Se quemó todo Y para que la gente creyera Que yo estaba ahí adentro Él consiguió una... Una mandíbula De su consultorio Como a él le tocaba hacer El... El peritaje De la... Del accidente Hizo coincidir esas señas Con las mías Fue todo muy simple Después nos fuimos a Roma Estuvimos un mes De fiesta en fiesta Conociendo gente Pasando por Regio Después ocurrió Lo inevitable Conocí a una persona Más interesante que él Y te vas a reír Si te digo quién era Ni más ni menos Que al varón Heinrich von Sindergut ¿Y entonces despertaste? No tiene castillos Pero tiene muchos departamentos En todos lados del mundo En París En Londres En Nueva York Lo pasamos muy bien Uno cree que esas cosas No existen Pero existen Pensamos casarnos Tú sabes que en Europa Las cosas son diferentes Tú sales un par de veces Con alguien conocido Y... Y comienzas a salir En las portadas De las revistas Y especulan un poco Romances Así que hiciste Toda esa faramalla Sin siquiera estar enamorada De Ronald Ronald Pero esa es otra historia Es la misma Es personal Aurelia Somos marido y mujer O mujer y marido Como mejor te parezca Tengo el derecho A estar mínimamente informado Mira Cristian Como sea que fuere Te vengo a pedir el divorcio El divorcio La separación La nulidad O como te guste Estamos juntos para siempre Por desgracia Se anula el matrimonio Y listo No lo va a ser Pero ella lo engañó Pero están casados Me quiere hacer creer Que te vas a olvidar Tan fácilmente Voy a tratar No creas que es tan sencillo Juan Pablo Dime tú Todavía estás enamorado De Aurelia Aunque no valga la pena Sí Más que nunca Dentro de tres años Va a doler menos Claro Y dentro de veinte Ya no dolerá nada Va mejor Vámonos Vámonos Cristian No puedes ser tan primitivo Vamos a pagar esta equivocación Como personas adultas De acuerdo Me imagino que no estás de ánimos Para discutir ¿No? Pero te recuerdo Que tú tampoco me querías tanto Estás enamorada De otra mujer Yo no fui la única culpable Yo dije eso Lo que quise decir Es que todo fue un error De punta acabó Yo me voy a quedar Con mis padres Y puedes decirle A tus amigos Lo que se te dé la gana Mañana no haremos De todas maneras Acá no te puedes quedar Tengo una enojada En la casa Estoy muy cansado Más vale sentirse cansado Que culpable Lo malo es Que me siento cansado Y culpable Ah, perdón Parece que me equivoqué De departamento Con esta idea Abrí la puerta Y creí que Disculpe No, 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 no Está bien Sí, este es el departamento De Cristiana Aristía Ya nos sigamos ¿No se acuerda de mí, Roberto? Yo soy el padre de Oren Ah, sí Don Vicente Mucho gusto ¿Cómo le va? ¿Y tú eres? Javier No No Yo soy Mauricio Mauricio ¿Qué tal? Hola, Roberto ¿Qué tal? Bien, muy bien ¿Y tú? La verdad es que Más o menos Después conversaremos ¿Vamos, papá? Hasta luego Te quedaron bien bonitas Las plantas Sería mucho mejor No te volví un chaco más En la vida Nunca Estoy viendo visiones Lo quise disemular Pero te juro que vi a Aurelia Y yo sabía que no estaba ahí Hice algo raro Se notó mucho Y un trago Nunca más en la vida Nunca más ¿Quién te contó eso? Estás loca ¿Cómo se te ocurre? Roberto no está viviendo allá No Están solucionando Problemas profesionales Nomás Claro Bueno, ¿y qué de tu vida? ¿Cómo no se te ha visto Para el club? Ah, es fantástico Entonces nos vemos el domingo Ya Cariño a tu marido, linda Bruja siniestra Se corrió la bola Que yo peleé con Roberto No le contaste lo a Aurelia ¿Cómo te aguantaste? No es que no me haya aguantado Se me olvidó ¿Sabes lo que pasa? Que la bruja de la Margo Lo único que quería Era saber si Roberto me abandonó Y como tú comprenderás Yo ni loca le iba a contar No le hablé de Aurelia No te hable ¿Ese día mío Te estás tomando un whisky tú? Sí Torgó un poco Pero no me digas nada Ya sé que lo tiene guardado Para la visita Pero si hay una ocasión Para tomarse un trago Es esta Tenía esperanza En conquistar a Cristian Vaga esperanza Iba caminada en esa dirección Como la pobre Claudia La Vicky ya había tirado la esponja Yo tenía pensado Unas malurerías Para que Cristian Peleara con Patilde Yo no sé Quiero que le encuentran a Cristian Todas andan detrás de él Yo creo que no es para tanto Sí Yo sé Pero me gusta Incluso me gusta bastante Todo será para mejor Sí, Laura Una esperanza ameno Es siempre triste Oye, pero por lo que tú contaste A Cristian no le debe haber caído Nada de bien la aparición de Aurelia ¿Qué te conté? Me contaste que se había enamorado de otra Ah, sí Pobre él Pobre ella Pobre Matilde de Ofernes Una copita de vino Nada más Ni un pedacito de pan con mantequilla Aquí los únicos que comemos Somos Eugenio y yo Los males de amor Son estupendos Para las familias Con problemas económicos Bien Los tallarines guantús Se los tendrán que comer mañana Retalentados Son mucho mejores ¿Quieren que les apatee? Ánimo, ánimo El martes se van a arreglar todas las cosas ¿Y por qué el martes? ¿Por qué me lo dijo una bruja? Claro Y yo que pensaba que ustedes Me iban a ayudar en mi vejez Y he estado ahí haciendo el payaso Para animarlos Y ustedes ni siquiera Se han sonreído Les puedo nombrar Tres cosas peores Que las que están pasando aquí Primera cosa peor Estar enfermo Y sin plata Segunda cosa peor Un terremoto grado 10 Es que la arresten Y tercera cosa peor Que tus amigos te desprecien Por el noble ¿Sabes cuál es la cuarta abuela? Sí Estar sola Sola Sin que nadie te comprenda Sin que nadie te entienda Estar definitivamente sola Claro que No es nuestro caso Ay, qué alivio Fue peor que un susto Ahí estuvo Laura acá Dijo que te fueras a la casa Con la pelotera se me había olvidado Eso digo ¿Estás seguro? Seguro, seguro No estoy Con la abuela y aquí No sé No sé ni cómo me llamo Matilde ¿Sí? ¿Matilde? No había pensado en eso Claro Se terminó Habla, habla de más Claro Ya Te voy a preparar un café Para que no llegues en ese estado A tu casa Ah, sí Ayúdame Para eso están los amigos Sé que nadie fuma en esta casa Pero a mí me va a hacer bien Solo les voy a contaminar un poquito el aire Fuma si quiere Gracias papá ¿Por qué, Aurelia? ¿Por qué qué, mamá? ¿Por qué has hecho todo esto? Está bien Se los voy a explicar Pero, por favor, no empieces con que son cosas de loco Y nada de sentimentalismo Es lo que siempre he sentido Es lo que siento No fue culpa mía Nunca estuve conforme conmigo misma No me gustaba Quería llevar otra vida Ser distinta Ser una mujer de más éxito Una mujer más exitosa y más bonita que yo Pero si tú eres la mejor Déjame explicártelo, mamá Para mí tampoco es fácil Quería, quería llevar otra vida Cambiar, ser diferente No crean que quería ser una actriz de cine O una cantante conocida Tampoco me disgustaba la vida que llevaba Quizás quería conseguir lo máximo con el mínimo esfuerzo Probablemente porque siempre te vi a ti, papá Trabajando y exigiéndote y fracasando O a lo mejor Nací floja Me enamoré de Juan Pablo, ¿sí? Y estaba resignada a llevar esta vida Y a trabajar en lo que fuere Fue entonces cuando decidí Que él tenía que darme su prueba de amor máximo Le mentí Le dije que estaba embarazada Sí Y él se aterró Y se deshizo en disculpas Entonces fue simple Lo borré del mapa Él te adora Pero no lo suficiente Y para mí tampoco fue fácil dejarlo Fue ahí cuando apareció Cristian Nos pasó lo mismo a los dos Nos gustamos Pero Era enfermo de aburrido Realmente una lata Pero Aurelia, ¿cómo puede? Mamá, soy yo la que estoy contando la historia Y por favor no me interrumpas No crean que con esto estoy justificándome Todo lo contrario Bueno, perdona Yo quería otra cosa Otra cosa Todo esto ha sido una maldición Una maldición por si no se dan cuenta Pero pasa algo curioso Cuando estoy con Cristian Pienso, ¿cómo sería la vida con Ronald? Y cuando estoy con Ronald Pienso, ¿cómo sería mi vida si fuera la baronesa de Cinderwood? Se dan cuenta Permiso Se dan cuenta Que si fuera la baronesa de Cinderwood Estaría llena de joyas Joyas de familia De lujos De fiestas De exhibiciones Y su departamento en Roma Con uno solo de los muebles que él tiene Podría comprar esta casucha No solo la casucha La manzana también Si se le da la gana Además Además Henry me quiere ¿Y qué vas a hacer cuando te aburras de él? Tal vez habrá un príncipe disponible ¿Te das cuenta mamá que tú no entiendes nada? Voy a ser otra persona Tendría que ser otra persona Porque al ser la baronesa de Cinderwood Tendría que exigirme Exigirme constantemente Para estar a su nivel, claro Fue por eso que inventé toda la farsa de la muerte Es como Es como volver a nacer Es ser distinta Ser otra persona Y lo hice mamá Soy otra mujer No No Sí, sí Lo hice No, no lo creo Es problema tuyo Es que Antes ¿Con quién andes? Eres tú Tu pareja puede ser otra Pero sigues siendo tú Las circunstancias de tu vida Pueden ser diferentes Pero eso no impide Que nosotros Sigamos siendo tus padres Que tú seas una decoradora de interiores Con tus complejos Con tus egoísmos Y casada Sí, mi hijita Casada con Cristiana Aristía Para siempre Eso está por verse Tuviste razón Hace un momento Cuando dijiste Es una maldición Así que así es la cosa Así es Complicada ¿Has sabido de Anselmo? Hoy lo dan de alta Abuela Así que Debe estar en su casa Supongo Yo sé Que tú no lo quieres Pero no lo desprecies En unos meses más Cuando haya pasado Un tiempo Abuela No No, por favor Ya Sé que soy inoportuna Pero es una terapia de shock Mira Tú no habías nacido Ni tu padre había nacido Cuando se me incendió la casa Oh, qué cosa más espantosa Fue tan angustiante Cuando pude Salvé algunas cosas Pero el milagro Fue cuando una cantidad de cosas Que había guardado En un armario de la cocina Se salvaron Eso Me hizo sentirme mejor Tener Ánimos Para empezar De nuevo Eso no me sirve Mucho Abuela Dígame Cuando usted Se quedó Viuda Por primera vez ¿Empezó a pensar Inmediatamente En su próximo marido? Muchachito de vino ¿Quién era Paula? ¿Quién era Paula? Para mí también fue Increíble Pero no esté triste ¿Ya? Laura 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 ¿Quién era Paula? ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada Vine 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 a despedirme Sí Adiós Entonces Las plantas de la terraza Ya no importan iße Y ¡V know Va arrested De nada E Le No 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 No, 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 no. Cuando esperas con ansias que yo llegue a ti Tiene algo especial el aroma en tu calle La sonrisa en tus labios que me hace feliz Tiene algo especial todo aquello que sirve Lo que inspira mi vida y mi amor para ti Tiene algo especial tu presencia en mí Mi vida entera es solo para ti Mis horas muertas si hoy viven es por ti Tus caricias me envuelven con toda su paz Y mi cuerpo desata su gran libertad Tiene algo especial lo que siento por ti Tiene algo especial ese brillo en tus ojos Que lo forman los sueños que tienes para mí Tiene algo especial lo grandioso que es esto El vacío que siento cuando estoy sin ti Tiene algo especial lo que inspira mi vida y mi amor para ti Tiene algo especial tu presencia en mí Mi vida entera es solo para ti Mis horas muertas si hoy viven es por ti is de la próxima